Y como andan de la comunidad de Geometry Dash y bueno chicos hoy estamos aquí para hablar sobre los niveles épicos que se habían filtrado en el Geometry Dash World Que van a estar en el Geometry Dash 2.1 si es que sale algún día claro Bueno Steven como saben que son los niveles épicos Cuando estuvo la APK de todas las cosas habilitadas del Geometry Dash World Podíamos buscar los niveles claro y si lo utilizamos en el botón de más y si buscamos niveles épicos Ya existían tres niveles épicos que son creo que de prueba los niveles épicos del Geometry Dash World Y bueno los niveles son Masacre, Danke y Flock que van a estar en el fondo de este vídeo Ya que aquí estoy mostrando una captura cuando estaban los niveles épicos Ya que ahora mismo no está habilitado la opción que ha de buscar los niveles Y ya no se pueden encontrar pues estos niveles épicos así que una flamita que tiene atrás También estaré dejando un directo, voy a dejar ahorita un directo que hice Encontrando estos niveles épicos para que vean que no es nada fake Que la verdad me van a estar diciendo estoy en turista con photoshop etc etc Pero no, eso es totalmente real chicos La verdad no me lo esperaba que cuando se habilitaron los niveles para buscar Encontrábamos esto en el Geometry Dash World que son niveles épicos ya en el servidor Yo creo que son de pruebas para un futuro del Geometry Dash 2.1 Que Roto está ensayando a ver si este funcionaba, a ver como se veía y cosas así Bueno ahora les voy a dejar con el directo encontrando estos niveles épicos Que la verdad me dejó impresionado Así que los dejo con el pedazo de directo Hacer un server privado en el Geometry Dash World y sacar los niveles épicos Pero no existen Mira A LOL si A LOL A LOL Los niveles épicos como Me confundí LOL LOL Niveles épicos Ah me confundí, perdón Perdón LOL Niveles épicos Esto es nivel épico ¿Dónde está mi Doravai? Esto se merecía a los épicos Ah huevo Ya están Ya están Es que ¿Qué? Y pues bueno chicos Esto sería prácticamente todo Y espero que les haya gustado el video Los niveles se los voy a dejar abajo Las ideas de los niveles Pero que lo jueguen en Geometry Dash 2.0 Para que vean como es Y bueno Vamos a esperar hasta que salga el 2.1 A ver si están estos niveles épicos Estos tres Que la verdad No están Bastante mal Estos niveles Podría decirse Para ser épicos Pero bueno Eso ya son mis gustos Y espero que me regales Un buen like Por esta filtración De los niveles épicos En el Geometry Dash 2.0 Que van a estar en el 2.1 Y espero que comentes Saber tu teoría Sobre lo que hizo Rocktop Para estos niveles épicos Con la flamita Si hubiera gustado Algo más De un nivel épico O otra cosa Que dar a más sorbes Ya que son las mismas sorbes Que te dan En un nivel Harder Etcétera Y espero que te suscribas Este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y no olvides De seguirme En mis redes sociales Que están abajo En la descripción De este video Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós